sale otra vez, ustedes saben que la palabra de Dios es tan poderosa cuando uno cree que realmente la palabra de Dios es poder y uno se apropia de ella, la palabra de Dios en nosotros es una fuente de poder espiritual que ningún pensamiento negativo, ningún sentimiento negativo tiene, tiene la capacidad o el poder de ponernos abajo solamente aquellos que entienden esto pueden comprobarlo la palabra de Dios tiene tanto poder porque es la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso y Él dijo mi palabra, mi palabra es viva y eficaz y es mucho más poderosa que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo con esto te quiero decir, la vida del cristiano es una vida para que nosotros la podamos vivir en plenitud, en alegría, en felicidad yo sé que vienen del trabajo, vienen cansados y realmente no hay, no hay tanto humor ni tantas ganas de estarle siguiendo pero pues ni modo estoy tratando de cumplir no solamente con mi trabajo, con mi misión sino estoy queriéndoles a ustedes que están aquí y a los que me están escuchando que ustedes reciban la bendición de lo que esto implica ustedes saben que nosotros los cristianos debemos de ser modelos de gozo y de alegría y felicidad en esta sociedad debemos de ser ¿qué dije? modelos que otras personas que nos vean puedan hacerse la pregunta pero ¿por qué esta persona siempre que yo le veo es una persona que la veo alegre, feliz? su sonrisa es diferente, su expresión es diferente porque si nosotros no hacemos la diferencia y pareciéramos como los del mundo entonces ¿de qué sirve que estemos en los caminos de Dios? ¿no lo creen? por eso les digo yo, al venir a la casa de Dios y al escuchar la palabra la palabra de Dios debe de traer en mi vida la palabra de Dios me debe de dar a mí una verdad esa fuerza espiritual ese es el propósito por el cual Dios ha enviado su palabra y Él dice y mi palabra no regresará a mi vacía sino que cumplirá los propósitos por los cuales las envío así es de que esta noche la palabra de Dios al ser presentada, al ser predicada si tú le das cabida y que llegue a tu corazón hay una bendición especial para ustedes que están aquí en la casa de Dios y para ustedes que me están siguiendo hemos estado considerando el libro de Apocalipsis desde un punto de vista textual, desde un punto de vista bíblico es decir, dejar que la Biblia se responda a sí misma y poderle dar entendimiento y sentido al libro de Apocalipsis específicamente porque yo sé que en estos tiempos pues hay tanto, tanto que se escucha en las redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram en diferentes, tantos en la televisión, predicadores he estado escuchando, no que estoy realmente escuchándolos pero de repente veo predicadores y me llama la atención porque van a predicar sobre Apocalipsis y trato de escucharles alguna porción y yo digo, pero que barrabasadas están predicando y lo más terrible es que hay gente que lo cree eso es lo más triste de que hay gente que cree en las pavadas que estos predicadores expresan y que yo digo, ¿de dónde sacan tanta mentira y falsedad? de su imaginación yo no sé de dónde, de la opinión yo digo así es de que esta noche al estar aquí yo quiero recordarte el propósito del libro de Apocalipsis es una carta de amor, lo he venido repitiendo es una carta de amor para los hijos de Dios la iglesia cristiana del primer siglo que estaban sufriendo persecución y Dios les está tratando de decir ánimo mis hijos, no se me desanimen yo sé que están pasando por momentos no fáciles pero quiero que sepan que al final de cuentas al final de cuentas yo me voy a encargar de quien les está infringiendo dolor, sufrimiento, persecución inclusive muerte pero al final de cuentas yo, el Dios soberano el Dios de dioses, Rey de reyes finalmente, Él juntamente con sus elegidos con sus escogidos y los que fueron fieles habrán de reinar por toda la eternidad esa persona ¿sabes tú quién es? exactamente esa persona eres tú si es así que tú lo determinas por eso, el libro de Apocalipsis al estarnos describiendo lo que ya hemos venido considerando el libro de Apocalipsis lo único que trata de decirnos a nosotros es que tu fe no decaiga que tu fe no mengue que tu fe no claudique que tu fe no simplemente se desvanezca el enemigo está buscando ya lo consideramos el enemigo está buscando hacer precisamente eso desanimarnos trayéndonos diferentes luchas problemas para que tú te desanimes y simplemente claudiques ya no quieras continuar y la Biblia como lo consideramos algunos miércoles atrás me dice que Satanás específicamente persigue y le trata de hacer la guerra a los hijos de Dios y la característica de ellos es que cosa que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo escúchenme esto Satanás no se va a andar preocupando por aquellos que no tienen un concepto claro de los diez mandamientos Satanás no tiene preocupación por ellos porque él sabe que al final de cuentas estarán atrapados él tiene preocupación por aquellos que reconocen que los diez mandamientos son válidos los diez mandamientos son vigentes los diez mandamientos reflejan el carácter y el amor de Dios y son cristianos que ellos también quieren reflejar el carácter y el amor de Dios entonces ellos guardan los mandamientos de Dios y no solamente eso ellos tratan de vivir la fe de Cristo Jesús aquí en la tierra tratan de imitar a Cristo de tener el testimonio de Cristo en ellos por eso Satanás los odia ¿a quiénes serán esos los odia? a los que guardan los mandamientos de Dios a aquellos que tienen el testimonio de Cristo te pregunto ¿tú crees en los mandamientos de Dios? ¿tú crees que los mandamientos de Dios están vigentes? ¿tú crees que los mandamientos de Dios no fueron clavados en la cruz como algunos y la gran mayoría de cristianos lo dicen? si tú crees que los diez mandamientos son vigentes y tú los tratas de guardar tú los tratas de seguir no para ser salvos sino porque tú ya sabes que solamente por gracia somos salvos pero en respuesta al amor de Dios y a la salvación tú guarda los mandamientos y tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador personal tratas de reflejar el carácter de Cristo tratas de vivir como Cristo y por ello tú deseas Señor si algún día tú me lo concedes yo deseo estar contigo por la eternidad ahora Cristo te dice a ti tú lo estarás yo sé que tú lo estarás porque el Señor sabe Él no le está hablando a mujeres y a hombres perfectos no Él sabe que le está hablando a hombres y a mujeres que en Cristo Jesús tratan de llevar una vida para su gloria y su honra pero que el enemigo los está tratando de perseguir y tratar de dañarlos ahora esta noche al considerar el capítulo 18 es un capítulo lleno ya de gozo de esperanza que este texto nos trae vamos a entrarle a la lectura porque es un necesitamos leer todo el capítulo y tratar de captarlo dice así el texto capítulo 18 de Apocalipsis versículo 1 después de esto después de esto ¿qué implica esto? después de que Juan vio exactamente como en el capítulo número 17 este misterio acerca de la gran Babilonia este misterio de la ramera de la gran prostituta y con todas sus hijas prostitutas lógicamente se dieron goce de la vida hablando de la vida espiritual trataron de hacer de las suyas y de como los diferentes poderes lo vimos la semana pasada los diferentes poderes se unieron tan solo con el propósito de darle el poder a la bestia y como vimos como esta gran mujer o esta mujer que eventualmente vino a ser la gran ciudad y que vino a ser Babilonia la palabra de Dios me dijo el miércoles pasado finalmente va a ser destruida porque al final de cuentas los reyes final de cuentas le van a dar la espalda la van a traicionar al final de cuentas el dragón es el que busca tener el poder y así lo va a lograr ahora el capítulo 18 me está describiendo lo que el capítulo 17 me quiso decir en relación con Babilonia la gran ciudad leamoslo capítulo 18 después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria clamó a gran voz diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo espíritu inmundo y de albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales y oí otra voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades dale a ella tal como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle el doble a ella cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle del tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como una reina no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán tus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio poniéndose lejos por el temor de su tormento dirán ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una sola hora vino su juicio los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentaciones sobre ella porque ninguno comprará más sus mercaderías mercadería de oro de plata de piedras preciosas de perlas de lino fino púrpura seda escarlata y de toda madera olorosa todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro de mármol canela y especies aromáticas incienso mirra olívano vino y aceite flor de harina y trigo bestias ovejas caballos y carros esclavos y almas de hombres los frutos codiciados de tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pondrán de lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo ay ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino púrpura y escarlata y estaba adornada de oro piedras preciosas y perlas porque en una sola hora ha sido consumida tanta riqueza todo piloto y todos los que viajan en las naves los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron de lejos y viendo el humo de su incendio dijeron a voces diciendo que ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían aves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas en una sola hora ha sido desolada alégrate sobre ella cielos y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada voz de arpistas músicos flautistas y trompetistas no se oirá más en ti ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno ni ruido de molinos se oirán más en ti luz de lámpara no se alumbrará más en ti ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones verso 24 en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra wow finalmente le llegó su merecido a esta gran ciudad que como se llama la ciudad Babilonia ese es el mismo mensaje este ángel este gran ángel que viene ilumina la tierra con su gloria trae un mensaje tan glorioso trae un mensaje de esperanza trae un mensaje de optimismo para el pueblo de Dios para decirle hey la gran Babilonia finalmente ya ha sido juzgada por Dios y ya Dios dio la orden como lo vimos en el capítulo número 14 capítulo 14 de Apocalipsis en el versículo número 8 dice así otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación ese es el mismo ángel hermanos que ahora allí en el capítulo 14 versículo número 8 nos dio simplemente escuetamente suscitamente en un corto espacio nos dijo nada más lo que iba a pasar ha caído ha caído Babilonia en el capítulo 17 nos describe como Babilonia se hizo se asoció con otros poderes políticos religiosos para hacer de las suyas por eso en el capítulo 18 vemos ya como finalmente Babilonia va a ser destruida eso es precisamente lo que el capítulo 18 nos está mostrando ahora de donde Juan saca esto si nosotros fuéramos hermanos y por causa del tiempo no podremos pero ustedes lo podrán hacer si ustedes ven en Isaías capítulo 46 o Isaías 46 47 si ustedes me lo permiten rapidito nada más Isaías 46 47 ustedes van a ver en el capítulo número 47 como Dios allá ya el profeta Isaías lo había visto en visión que eventualmente Dios habría de venir a juzgar a esta gran nación Babilonia pero si ustedes van ahora al capítulo número 51 en el libro del profeta Jeremías Jeremías capítulo 51 y es donde me voy a detener brevemente nada más para que señalemos algunos aspectos dice así capítulo 51 de Jeremías así ha dicho Jehová yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantarán que se levantan contra mí enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal ordenaré al flechero que tense su arco y que se enorgullece de su coraza que no perdonen a los jóvenes y que destruyan todo su ejército caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios Jehová de los ejércitos aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel huid de en medio de Babilonia poneos a salvo para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo de la venganza de Jehová Él va a darle su merecido una copa de oro que embriagó toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová de su vino bebieron los pueblos se aturdieron las naciones de repente cayó Babilonia y se hizo pedazos gemid por ella tomad bálsamo para su dolor quizá sane curamos a Babilonia pero no ha sanado dejadla ya y vayámonos cada uno a nuestra tierra porque ha llegado hasta el cielo de su juicio y se ha alzado hasta las nubes Jehová sacó a luz nuestras justicias venid y cantemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios limpiar las flechas embrazar los escudos Jehová ha despertado el espíritu de los reyes de media porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla porque la venganza es de Jehová la venganza de su pueblo verso 13 tú la que moras entre muchas aguas rica en tesoros ha llegado tu fin la medida de tu codicia Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo yo te llenaré de hombres como de langostas y ustedes pueden seguir leyendo este capítulo y se van a dar cuenta que es exactamente la manera como el profeta Isaías inicia vislumbrando la destrucción de Babilonia Jeremías le enfatiza ahora ustedes tendrían que captar esto Isaías él fue un profeta que existió en el capítulo en el siglo octavo antes de Cristo aproximadamente a mediados del setecientos antes de Cristo es cuando Isaías llevó a cabo su ministerio el profeta Zacarías quiero decir Jeremías él él estuvo en el siglo sexto cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén es decir Jeremías él fue testigo de la destrucción de Jerusalén por Babilonia Jeremías estuvo allí cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén y él escribe él recibió la visión y él se da cuenta que a pesar de que Babilonia había destruido a Jerusalén a pesar de que Babilonia había venido como un viento impetuoso para destruir a Jerusalén ya lo leímos Jeremías dice pero Jerusalén Judá no está viuda en otras palabras Dios todavía está con Jerusalén Dios está con su pueblo con esto a mí me dice lo siguiente hermanos en ocasiones los hijos de Dios el pueblo de Dios pasa por problemas pasa por dificultades pasa por serios problemas pero eso no quiere decir que Dios te ha abandonado eso no quiere decir que Dios no está contigo a veces Dios permite que uno pase por serias serias pruebas serias luchas serias dificultades inclusive puede hacer que alguno pase inclusive por la muerte pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti que Dios te ha abandonado por eso dice el texto y lo leímos no Judá no ha enviudado en otras palabras yo estoy todavía con mi con mi pueblo con mi amada con mi esposa amada es lo que dice Dios a Jerusalén y eso es un mensaje de esperanza cuando yo lo leo y me doy cuenta que Dios finalmente tomó venganza dice el mía es la venganza yo le voy a dar su merecido a Babilonia por haber hecho lo que hizo en otras palabras cuando yo vengo aquí a Apocalipsis 18 y me doy cuenta que Dios finalmente juzgó a Babilonia y le va a dar su merecido la palabra de Dios a mí me dice Guillermo es muy probable que los al tú llevar tu vida espiritual al llevar tu vida cristiana el enemigo Satanás va a utilizar diferentes poderes para tratar de destruirte para tratar de hacerte la guerra pero quiero que no olvides que yo estoy contigo aunque pases por momentos difíciles quiero que no te olvides que yo soy Jehová y yo finalmente voy a vengarte si el enemigo te toca es como si tocara la niña de mis ojos si tú tan solo pudieras entender esta maravillosa promesa y esta verdad los hijos de Dios estamos protegidos los hijos de Dios tenemos un vallado un cerco que solamente cuando Dios lo ve necesario él permite que los hijos de Dios sean tocados ahora lógicamente si tú eres una persona irresponsable si eres una persona que simplemente por tus imprudencias te metes en problemas o traes sobre ti dolor sufrimiento desgracia esa es otra cosa aún ahí Dios está contigo Dios te ama y Dios te ayuda a salir adelante pero estoy hablando cuando por tu fidelidad tu entrega tu consagración al Señor el enemigo te ataca Dios te habrá de guardar y te habrá de proteger pero si él pero si él cree necesario que pases por una prueba él te ayudará al final de cuentas si tú te mantienes fiel al final de cuentas Dios sacará tu justicia y tú brillarás la gloria de Dios estará sobre ti y finalmente tú verás tú verás como tu fidelidad realmente te traerá la recompensa que todos nosotros deseamos y esperamos que es la vida eterna ahora ustedes ya se dieron cuenta aquí describe el profeta Juan describe como Babilonia realmente con sus artimañas utiliza aquí el asunto de la prostitución utiliza el aspecto del sexo porque porque es una de las maneras como en la Biblia encontramos como la idolatría los pueblos la practicaban y para Dios lógicamente la idolatría es darle la espalda a él y tratar de ir sobre otros dioses sobre otros y Dios compara al Dios él se compara como el esposo cuando Judá permitía andar las idolatrías y adoraba a los dioses de otros para Dios eso era como si estuvieran fornicando por eso se utiliza ese lenguaje aquí por eso se habla de esta prostituta que también es la madre de todas las prostitutas que siguen las doctrinas que esta mujer principal como la vimos Babilonia logró hacer que el mundo entero las naciones de todo el mundo lograran beber de las doctrinas que esta mujer transmitía enseñaba el vino que se habla aquí como lo vimos la semana pasada el vino la copa que esta mujer tiene en su mano y que le dio de beber a todas las naciones representa las doctrinas y al haber bebido de ese vino finalmente van a ser destruidos ahora toda esta gente le hacen la guerra al pueblo de Dios es cierto y Jesucristo lo dijo en el capítulo lo vimos en el capítulo número 13 que algunos se le dio poder a la bestia para que pudiera vencerlos al pueblo de Dios y cuantos cuantos han sufrido martirio por su fe cuantos fueron llevados a la hoguera cuantos fueron llevados al cadalso cuantos fueron llevados a la guillotina cuantos fueron lanzados a los leones cuantos fueron crucificados por causa de su fe mis hermanos nosotros estamos aquí realmente en un picnic comparado con los cristianos que al principio vivían si alguien lo encontraban pronunciando nada más el nombre de Jesucristo era motivo de persecución y de muerte nosotros estamos en realmente llevando un cristianismo tan easy going pizza cake ser cristianos hoy en día pero quiero que sepan que la Biblia me advierte que va a llegar el día cuando eso ya nos va a hacer más sino que de repente se va a tratar de saber quién es quién y por eso yo creo que cuando tú vienes a la iglesia cuando tú estudias la Biblia cuando tú buscas al Señor estás fortaleciendo tu fe y cuando llegue el momento cuando llegue el momento de demostrar quién es quién Dios por eso lo leímos en el capítulo anterior en el capítulo 17 que dice ahí que harán la guerra contra el Cordero pero el Cordero los va a vencer y los que están con él son llamados elegidos y fieles es decir que a pesar de los pesares se mantuvieron fieles a Dios a pesar de los pesares no dieron su brazo a torcer es por ello que yo creo que nuestras llegadas a la casa de Dios nuestro esfuerzo hace rato hablaban de si hacer un esfuerzo de venir a la casa de Dios pero créanlo yo sé no es fácil cuando vienes del trabajo vienes rendido vienes cansado vienes cansada y decir hoy es miércoles o hoy es el sábado y tengo que ir a la iglesia que yo preferiría mejor quedarme pero no haces un esfuerzo por eso la Biblia dice júntenme a mis escogidos que hicieron pacto con con sacrificio porque yo sé el Señor el Señor ve el Señor ve tu esfuerzo tu dedicación y él dice yo lo estoy anotando esto no es en vano lo que tú estás haciendo y vuelvo a repetirles cuando yo escuchaba hace rato esa declaración se me vino a la mente cuando yo conocí estas verdades cuando yo conocí la belleza del evangelio y comencé a asistir a la iglesia 16 años tenía yo solito y yo agarraba el autobús el camión allá en la ciudad dos horas dos horas me tomaba para llegar y dos horas de regreso eran de 8 a 9 los cultos de 8 de la noche a 9 los cultos cuando terminábamos lógicamente yo sabía que le tenía que acelerar porque a qué hora yo iba a llegar a casa cuando bien me iba llegaba a las 11 eso se agarraba el camión luego y yo como tomaba dos camiones yo trataba de agarrarlo para que el que pasaba a las 10 de la noche por un lugar que yo sabía que lo tenía que agarrar no me fuera a dejar ese para poder llegar varias veces me tocó caminar kilómetros tras kilómetros pero sabe no me arrepiento como decía el hermano hace rato si yo lo tuviera que hacer otra vez adivinen que yo lo haría otra vez era un gozo y una alegría para mí era la iglesia era yo un cipote un patojo un chamaco 16 años jugaba soccer a veces yo quedaba tan dañado de los tobillos tan hinchado los tobillos y ahí voy en el camión urbano agarrado y me decía mi madre pero muchacho como andas quédate y yo decía no hoy es día de ir a la iglesia allá íbamos cuatro días a la semana hermanos si era posible toda la semana toda la semana aquí venimos dos días a la semana y a veces estamos planeando que si mejor cancelamos el miércoles porque para que no se cansen y puedan no yo quisiera no sé qué decir en verdad al respecto pero le doy gracias a Dios que estamos aquí estamos entendiendo y captando que después de todo esto es parte muchos son llamados pocos los escogidos este texto del capítulo 18 comienza con algo maravilloso dice Juan vi vi un ángel poderoso que descendía del cielo y la tierra fue iluminada con su gloria el mensaje de este ángel hermanos es un mensaje que nos da a entender que la tierra va a ser advertida con este mensaje de ha caído ha caído Babilonia es un mensaje de advertencia a precisamente a la humanidad que todavía están creyendo en falsedades en errores en mentiras y entonces el pueblo de Dios el pueblo de Dios habrá de advertir a esta gente en decirles hey Cristo ya viene pronto hay verdades maravillosas en su palabra que necesitamos entender y comprender y es lo que a mí me gustaría que tú conozcas que tú comprendas ahora escuchen esto no todos no todos van a aceptar no todos van a creer a estas verdades pero necesitan escuchar nuestra misión es anunciarle al mundo que Cristo viene pronto que hay verdades maravillosas que necesitamos entender por eso viene esta declaración en el versículo 4 salir de ella pueblo mío para que ustedes no participen de algunas de las plagas como lo dijimos algunas de las plagas sobre todo la cuarta y la quinta que caen directamente sobre esta Babilonia sobre esta ciudad Dios le quiere dar una oportunidad a toda esta gente para que salgan y no sean destruidos tenemos una misión que cumplir hermanos eso es parte es parte del ser hijos de Dios de estarnos preparando para un día estar en el reino eterno parte de nosotros es advertir advertir el otro día me dice una hermana pastor usted me pudiera acompañar a visitar una compañera de trabajo le digo yo claro con gusto y fuimos esta mujer lamentablemente está sufriendo de cáncer en estos momentos y está está malita está de cáncer y cuando yo llegué nos recibieron amablemente estuvimos ahí en la sala y veía yo a esta persona a esta dama y yo imaginaba que estará realmente pasando por su mente en estos momentos ahorita ella porque ella lógicamente me decía esta hermana ella no quiere saber nada de las cosas de Dios pastor nada nada no tiene interés absoluto en las cosas de Dios y me decía ahora ella no tiene absolutamente ninguna objeción en que yo le hable de las cosas de Dios y ahora cuando yo le dije tú me permitirías que lleve al pastor de la iglesia para que ore por ti claro si tráelo así es con esto te quiero decir lo siguiente tú no sabes en qué momento la gente ya está dispuesta para escuchar las buenas nuevas que tú tienes para anunciarle tú no sabes si ya la gente está lista porque las circunstancias se pueden dar me decía esta hermana pastor le agradezco por haberme acompañado la verdad es que fue una bendición y me leyó un texto que esta persona le mandó gracias por haber traído al pastor de tu iglesia gracias fue para mí tanta bendición claro mis hermanos por eso este texto me dice que la tierra será iluminada con la gloria de Dios cuando tú llevas el mensaje de esperanza el mensaje de salvación a otros créemelo la gloria de Dios va contigo y la gente ve en ti hay un brillo especial es la gloria de Dios y tenemos esta invitación a no callarnos a no parar ¿por qué? porque Babilonia va a ser destruida mis hermanos el último versículo del capítulo 18 ahí lo vimos Dios sabe que Babilonia se hará la responsable de la muerte de todos aquellos que un día creyeron en Dios y que fueron de alguna o de otra manera perseguidos fueron de alguna manera oprimidos o fueron de alguna u otra manera muertos Dios habrá de vengar y caerá toda la ira toda la furia sobre Babilonia le tenemos que advertir al mundo le tenemos que advertir a nuestra familia nuestros amigos nuestros conocidos ahora si no quieren creer hay a ellos pero como dice el profeta Ezequiel si tú vas y le dices al impío ey el Señor ya viene y tú le hablas de las buenas nuevas y el impío se arrepiente y se entrega al Señor acepta las cosas de Dios yo te voy a librar a ti de la sangre de Él pero si tú no vas y le adviertes al impío que va a perecer por su maldad yo voy a hacerte responsable a ti es por eso que te quiero decir lo siguiente con esto termino haz lo que tú puedas si puedes llévale una revista regálale un libro regálale una Biblia háblale a la gente del amor de Dios tú háblales nuestra misión es hablarles compartirles si ellos quieren creer bienaventurado para ellos si ellos no quieren creer haya ellos pero nosotros estaremos cumpliendo la misión que Dios nos ha confiado es mi es mi anhelo y es mi oración decirte mi hermano Babilonia va a ser destruida Babilonia finalmente va a pagar las suyas y Babilonia quiera o no tendrá que responder de la manera como persiguió al pueblo de Dios ahora Dios la va a perseguir y la va a destruir finalmente pero hay un pueblo especial dentro de Babilonia que Dios espera que salga ese pueblo ese pueblo puedes ser tú ese pueblo puede ser tu familia tus compañeros tus amistades tus vecinos y nuestra misión es advertirles que ellos también están entitulados para un día estar con el Señor por toda la eternidad hagámoslo cumplamos nuestra misión que el Señor venga pronto y que podamos estar listos para estar con el por la eternidad pongámonos en pie que Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz que Jehová vaya contigo desde tu levantarte hasta tu acostarte en tu salir y en tu entrar en tu trabajar y en tu descansar y hasta que nos volvamos a encontrar otra vez Dios nos guarde a todos en las palmas de sus manos y que la paz y el gozo del Señor siempre sean características de tu corazón pueden sentarse familia feliz noche el diácono pasará y recogerá una ofrenda voluntaria para los que tengan la disposición un saludo a todos les saluda Víctor Manuel y queremos invitarle a que sigan nuestro canal Adventista TV Tu Mundo búsquenos en Facebook en www.facebook.com diagonal TV Tu Mundo suscríbete y danos un like también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube estamos en www.youtube.com suscríbanse y sigan nuestro canal de TV Tu Mundo en YouTube también estamos en nuestra página web ¿cuál es nuestra página web? www.tvtumundo.com pueden buscarnos ahí tenemos en las diferentes secciones de nuestra página web el mensaje de esperanza así que bendiciones para todos somos el canal Adventista TV Tu Mundo el canal que transmite mensaje de esperanza Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!